El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, señaló que el presidente busca estar cerca de la gente y es por ello que decidió encabezar la entrega de kits de alimentos a las familias damnificadas que se encuentran en el predio de RC4. La presencia del presidente obedece un poco a su propia política, estar cerca de la gente. Él quería estar con la gente antes de las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Nosotros estamos dentro de un programa de reforzamiento del presupuesto familiar de aquellas familias que fueron afectadas por la subida al río Paraguay. Hay quienes estamos haciendo entrega de kits de alimentos que evidentemente van a alivianarle el presupuesto a estas familias. Hoy contamos con el complemento de un kit más donado por Capasu al gobierno nacional, el cual va a pasar a engrosar el kit de la Secretaría de Emergencia Nacional. Así también informó que están en alerta ante las necesidades que se puedan presentar por la riada del río Pilcomayo. La Secretaría va a continuar con todo este proceso de entrega, amén de decirte que estamos en alerta por el ingreso de la riada del Pilcomayo. Estamos ya con los ojos puestos en Pozo Hondo también y de aquellos otros sectores que requieran del apoyo por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. Roa comentó que el jefe de Estado les instruyó seguir trabajando con la ciudadanía y atender sus reclamos.